En la casa, en la cocina, en los cuartos, en el trabajo, en los restaurantes, donde sea aparecen las moscas, y ya de que se le suben a uno, y es algo muy molesto, más por las bacterias que portan, pero ¿a qué se debe esta plaga en San Luis Potosí? Veamos lo que dicen los expertos. ¿Ha notado que la presencia de moscas ha aumentado considerablemente? De acuerdo a los ciudadanos, son difíciles de ignorar, tanto porque dan mal aspecto como por la molestia que generan. No, pues uno se desespera de ver muchas moscas, demasiadas, y luego donde quiera se paran, ¿verdad? En mi casa hay demasiado, nunca se había visto eso, ahorita sí hay demasiadas moscas, no se puede contra ellas. Y debido a que no estaban acostumbrados a tal cantidad de moscas, por más que intentan métodos para deshacerse de ellas, todavía no dan con la respuesta. Cuando hace calor, y más con la humedad, pues cloro, nada más un ratito mientras que lo echa. Hay que aguantarse las moscas, señorita. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué se acumularon tantas moscas en tan poco tiempo? Bueno, sabemos que lo que atrae a la mosca es la humedad, y ahorita el clima que viene siendo la lluvia. Sí, otro de los factores que atraen a las moscas es el aroma. El aroma que puede ser fétido, un aroma muy desagradable, eso es lo que nos puede atraer a la mosca, ya sea en casa, restaurante, pues en cualquier espacio. Para evitar este tipo de plagas, es importante tener casa limpia. Se puede probar con aromas fuertes como lavanda y menta, sin embargo, esto solo las ahuyentará momentáneamente hasta que se desvanezca el olor. Estamos hablando de algo nada más para ahuyentarlas. Es momentáneo. Lo importante aquí es poder fumigar tu casa, aplicar un producto residual para que la mosca perciba ese aroma tan fuerte, que a ella es a la que le llegue ese aroma y pueda retirarse de tu espacio. Y poder tener una tranquilidad ya sea en tu casa o en tu negocio, en la oficina. Naomi Alfaro, Fuerza Informativa Azteca.